Con mi sombrero bordado y mi traje alamarado Mi botanadura de oro, mis escuelas de amo son Mi carrillera plateada, mi pistola aniquelada Y sin reproche o desdoro, soy la noble tradición Soy el carro mexicano, noble, valiente y leal De su pueblo siempre hermano, soy el carro que se llena Todo el alma con amor, el de la virgen morena De su patria y de su Dios Traigo corbata de seda, en el cuello se me enreda Con los colores sagrados, de mi ensenio tricolor Y una guitarra cantora, pa' cantarle a la que adora Este charro enamorado, mexicano de nación Soy el carro mexicano, noble, valiente y leal De su pueblo siempre hermano, soy el carro que se llena Todo el alma con amor, el de la virgen morena De su patria y de su Dios Bebo tequila en mi carro, para que me sepa barro Y al calor de mi sarape, yo comí con la ilusión Es mi palabra escritura, y es mi lema la bravura Soy de mi tierra el que guarda, la tradición y el dolor Soy el carro mexicano, noble, valiente y leal De su pueblo siempre hermano, soy el carro que se llena Todo el alma con amor, el de la virgen morena De su patria y de su Dios